En una calle de Jallalía, de cuya casa no quiero recordarme, vivía una mujer confinada en tu habitación. ¡Aaah! ¡Que quiero salir! ¡Aaah! La madre había sido una mujer de una liderazgo de su país, pero después del 1 de julio del 59, tuvo que ir a los Estados Unidos. Esta es la última vez que voy a hablar, me tienen harta las dos, tú por alta abuela y la otra, por tener novios que ninguno sirve. No he visto aquí afuera parqueado, ni un Mercedes, ni un Audi, ni un Maserati, que he visto Kia, Jordita, Mastica, Scapueno ya. Él llegó desde Argentina, buscando nuevas oportunidades en este país. ¡Ay! ¡Fuera! 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 Ha, 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 ha.